Que cosas, el grupo, F5 Otra vez, el sueño se ha ido Esta noche, se parece a las demás De mi sopnión, se hace presente Sigo pensando, ¿dónde estarás? El insomnio, es el único testigo Tengo ganas, de volverte a acariciar El insomnio, está grabando conmigo Porque tú, a mi lado no estás El insomnio, es el único testigo Tengo ganas, de volverte a acariciar El insomnio, está grabando conmigo Porque tú, a mi lado no estás Y esto es tu cumbia El grupo F5 Sé que el vino, no es la medicina Ni tampoco, alivia el dolor Pero es que, no encuentro la forma De olvidar, para siempre tu amor El insomnio, es el único testigo Tengo ganas, de volverte a acariciar El insomnio, está grabando conmigo Porque tú, a mi lado no estás El insomnio, es el único testigo Tengo ganas, de volverte a acariciar El insomnio, está grabando conmigo Porque tú, a mi lado no estás Tengo ganas, de volverte a acariciar ¡Gracias!